¡Gracias! ¡Gracias amigo mío! ¡Gracias! ¡Sombre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar! ¡Lo cantamos todos a ver el fondo! ¡Sombre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar! ¡Vamos serio! ¡Con esa piedra resbalosa no te pongas a jugar! ¡Gracias! ¡Porque esa piedra resbalosa no te pongas a traicionar! ¡Porque esa piedra resbalosa no te pongas a traicionar! ¡Porque esa piedra resbalosa no te pongas a traicionar! ¡Gracias amigo mío! ¡Vamos manitos arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Calla! ¡Calla por favor! ¡Mil veces! ¡Calla! No cuentes de nadie Y un día fuiste mía Ahora eres de Roli Y la cosa es Deberirlo De mano en mano Y así pasará de mano en mano Así son ellas Así son ellas Pero las amamos Algún día pagarán Se pasa en la tierra Y lo que estamos todos Vamos en el cielo Vamos ¡Ahora! ¡Vengan a todos! Caraca Caraca No sepas de mi vida Por favor Ven y ya no es nada Ya no soy tu Ahora son ellas Caraca Caraca No sepas de mi vida Por favor Ven y ya no es nada No cuentes de nadie No cuentes de nadie Si fuiste mía Ahora eres de Roli Si fuiste mía Yo no soy tu Ahora que no es nada Mira un poco Lo que vamos a buscar 护 Qp en la vida Llego No sepas de mi vida ¡Alego arriba! No sepas de mi vida No sepas de mi vida Y la relación Porquelike El amor es así, a veces se gana, a veces se pierde, así es, se llora, pero también se goza, eso sí, tú sabes, tú sabes. ¡Vamos! ¡Feliz aniversario, la barra San Pedro de Marañón! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sigan los éxitos! ¡Felicidades, a mejores augurios! ¡Feliz aniversario, la barra San Pedro de Marañón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí está! 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 ¡Guanduqueña! ¡Guanduqueña pretensiosa! ¡Guanduqueña en ojitos negros! ¡Todo porque sabe lo que tiene! ¡Todo porque tiene algo rico y algo! ¡Allá! ¡Eso! 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 ¡Eso si! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! 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 ¡Como lo de los tiempos! ¡Ele a mi day a la bala! ¡Claro, claro! ¡Rolli Punte! ¡Ele a mi day a la bala! ¡Creadores! ¡Del concierto en bandas! Y esta canción, para mi tierra linda, Chiquián querido. ¡Ele a mi day a la cielo! ¡Y no va a ser! ¡Vamos a Mateo! ¡Allá! ¡Conoces! ¡Conoces! ¡Para mis hermanos de la banda Filarónica Huasta con cariño! ¡Yo fui la única Huasta! ¡De tus hermanos! ¡Adiós! ¡Linda chiqueana, eres dueña de mi amor! ¡Désalo! ¡Con tu belleza, cautiva mi corazón! ¡Arriba, arriba! ¡Qué felices estamos! ¡Ahora que tú me quieres, ahora que yo te amo, qué felices estamos! ¡Ahora que tú me quieres, ahora que yo te amo, qué felices estamos! ¡Que bien, amor! ¡Ahora que tú me quieres, ahora que yo te amo, qué felices estamos! ¡Que bien, amor! ¡Es! 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 ¡Mamá chica! ¡Qué bonita esa la banda de la reciprocidad! ¡Qué bonita es la banda de complicación, progresión! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así lo vamos! ¡Acata con la ducha! ¡Y todo el departamento de ambas! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Se tunda! Para la mejor parejita, para la mejor parejita! ¡Aquí está el regalo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo quién se mueve bien! ¡Se tiene más grande el corazón! ¡Ajá! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por abajo! ¡Por ahí vamos! ¡Por ahí vamos! ¡Hey! 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 ¡Buena nuevo! ¡Buena nuevo! ¡Buena adoro! Sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La machita! ¡Ya doy, ya doy! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Mírala, mírala! ¡Cómo se mueve, Dios mío! Parece que quiere su pueblo, parece que quiere su pueblo Ya te vi, ya te vi, sigue moviendo, sigue moviendo ¡Dios, él! ¡Ella está allá! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Está por ahí! ¡Ella es! ¡Otra, que va a caudillado! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así la va a caer! ¡Una abajo de ella! ¡Una abajo de ella! ¡Son dos perros! ¡Son dos perros! ¡Voy bien esa ventita para ver! ¡Voy bien esa ventita! ¡Voy bien! 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 ¡Dios! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! No quiero llorar. 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 No quiero llorar.